El viernes pasado en el Festival de las Ideas, el ministro Juan Fernando Cristo en Villa de Leiva contó los cinco puntos de este gran acuerdo que busca seguridad y erradicar violencia política, respeto a las reglas electorales, la transformación territorial de zonas afectadas por el conflicto, el crecimiento con equidad y la deliberación argumentada en el Congreso. ¿Esto para qué? Para buscar consensos a partir del disenso. La verdad, yo lo escuché, me parece una muy buena idea. Por eso, hemos invitado al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a esta hora, a Red Manoticias, para que sea él quien le explique este gran acuerdo a nuestros televidentes. Hola, ministro, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido a Red Manoticias. Giovanni, un gusto especial en saludarlo a usted y a todos los televidentes, estar aquí con ustedes. Señor ministro, si le parece, vamos punto por punto. Seguridad y erradicar la violencia política. ¿Cómo? Pues, Giovanni, el Acuerdo de Paz del 2016 mencionaba la necesidad de un pacto político nacional, decía textualmente, para excluir todas las violencias del ejercicio de la política en Colombia. Ese pacto político es un asunto pendiente del Acuerdo de Paz. Ese pacto político hoy es más necesario que nunca. No lo hemos hecho en estos ocho años. Y por qué es necesario, lo ha dicho la Corte Constitucional, lo ha dicho la Justicia en distintos escenarios. Lo dicen partidarios y contradictores del gobierno y viene sucediendo desde hace ya unos años, no sólo en el gobierno del presidente Petro, porque estamos comenzando a ver nuevamente en muchas regiones de Colombia esa mezcla de violencia con política. En las elecciones locales vimos interferencias de grupos armados, hubo denuncias en ese aspecto. Hay unos grupos ilegales, unas bandas, el Clan del Golfo, las propias disidencias de las FARC, que están buscando en algunas áreas del país ejercer control territorial y a partir de allí establecer un control político también en esos territorios. Aquí, ¿qué es lo que planteamos? Primero, que todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales del país, digamos, no vamos a aceptar la violencia en el ejercicio de la política, la interferencia de los grupos armados en esto. Segundo, tenemos que garantizar para el 2026 unas elecciones tranquilas en donde cada ciudadano pueda votar libremente y que no volvamos a las épocas en donde muchos ciudadanos o no podían votar o votaban con un fusil en la nuca. Garantizar esas elecciones en todo el país es un gran desafío del gobierno y debe ser de todas las fuerzas políticas y la sociedad colombiana. Tercero, que todos rechacemos que no se incorporen en las listas al Congreso ningún dirigente político que tenga indagaciones o que tenga vínculos con grupos armados ilegales para que no nos vuelva a suceder lo de hace 20 años con la parapolítica y prevenir esa clase de situaciones con la parapolítica o con la falpolítica o con la helenopolítica que sucedía anteriormente. Allí yo creo que es posible un consenso entre todas las fuerzas políticas. Señor ministro, la Fundación Ideas para la Paz dice que el Clan del Golfo está en 392 municipios que las FARC, las disidencias en 299 y el ELN en 231. Humberto de la Calle dijo que había que empezar a pensar en suspender elecciones en el 2026 en aquellos municipios que estén bajo control de grupos criminales. ¿A usted le suena la idea? No, no me suena para nada, Giovanni. Precisamente eso debe ser parte del acuerdo, ponernos a trabajar desde ya para evitar que surjan esa clase de opiniones. Yo respeto, como usted lo sabe, profundamente a Humberto de la Calle, comparto con él casi toda la visión que tenemos de la sociedad colombiana, del país, de lo que se debe hacer. Pero en este caso yo creo que la obligación del Estado colombiano es garantizar esas elecciones en todo el territorio nacional. Señor ministro, parte de desescalar estas tensiones y esta polarización parte por el lenguaje. Y le pregunto por el lenguaje del presidente de la República. En el nicho nuestro, a los periodistas, a las periodistas les ha dicho muñecas de la mafia, a otros periodistas, periodistas del Mossad, periodistas del establecimiento, en fin. Ha firmado acuerdos con organizaciones internacionales y en la misma firma el presidente viola esos acuerdos. ¿El presidente sí está comprometido en desescalar ese lenguaje, no sólo con periodistas, con opositores, con empresarios, con gremios? Claro, sin duda que este acuerdo surge, Giovanni, del discurso de instalación del Congreso el 20 de julio, en donde el presidente invitó a un acuerdo nacional. Y en los últimos dos años se le había dicho al gobierno, habla de acuerdo nacional, pero no nos dicen de qué se trata el acuerdo nacional. No se aterrizan propuestas. Pues aquí hay una propuesta para que todos discutamos. Y a mí me alegra mucho que estemos en ese debate, que se estén discutiendo los puntos, que haya dirigentes que digan que hay puntos que deben estar ahí, que no lo están, que hayan otros que plantean dudas sobre los puntos. De eso se trata el debate democrático en Colombia. No es para que estemos de acuerdo en todo, no es para que no haya disenso, no es para un animismo, ni en el Congreso de la República, ni por fuera de él en la agenda legislativa. Es para que finalmente logremos tramitar de manera civilizada las diferencias democráticas, que mejoremos el debate, la calidad del debate democrático en Colombia. Y yo creo que todos tenemos que hacer esfuerzo, desde el gobierno, desde la oposición, desde los medios de comunicación. Y yo creo que es un llamado entre todos. Y obviamente, esta es una propuesta del presidente de la República, del gobierno, para toda la sociedad colombiana. Señor ministro, el segundo punto dice respeto a las reglas electorales. Uno considera que eso quiere decir las elecciones presidenciales se hacen y no hay reelección del actual presidente. ¿Es así? Se lo pregunto porque una mujer como Isabel Zuleta está moviendo un proyecto para la reelección del presidente Petro. ¿Ahí cómo se compagina eso? Pues es que el ministro del Interior y el propio presidente de la República hemos dicho una y otra vez que no hay ninguna intención del gobierno de cambiar las reglas de juego. Hay algunos que han dicho, desde que lanzamos el acuerdo, Giovanni, que para qué metemos ese punto ahí, si es lo normal, si es la Constitución, si hay que cumplir la Constitución, que cuál es el interés. Entonces, yo le pregunto a usted, Giovanni, ¿no llevamos un año con dirigentes políticos, con sectores también de los medios de comunicación, señalando en distintos escenarios que no va a haber elecciones, que en el 26 se va a prolongar el periodo, que se va a presentar por parte del gobierno de elección presidencial, incluso al extremo de que va a haber decreto de conmoción interior para esos efectos, etcétera? Pues bien, el gobierno lo que dice allí casi que ni siquiera es un acuerdo, es un compromiso. Vamos a respetar las reglas del juego, el calendario electoral es sagrado, la figura de la no reelección presidencial y la no reelección de gobernadores y alcaldes y la no prórroga de periodos de gobernadores y alcaldes, que usted sabe cada determinado tiempo va surgiendo, eso no está en la agenda del gobierno. Pues señor ministro, usted sabe que yo a usted le creo todo lo que dice y creo que está haciendo una gran labor, pero en ocasiones anteriores, como por ejemplo la reforma para la salud, nos lo dijo el presidente del partido del Senado, Efraín Cepeda, el viernes, hubo un acuerdo, hubo un consenso después de 12 reuniones y cuando ya estaba todo listo, el presidente salió con un trino y echó para atrás todo y no incluyeron nada. Le pregunto, ¿el presidente sí lo está acompañando en esta iniciativa de acuerdo nacional? Entre otras, porque él no ha dicho nada en el trino, en el trino el presidente no dice nada de su propuesta de los cinco puntos. Estamos muy acostumbrados al trino del presidente, este es un documento que se trabajó con el presidente de la República y con todo el gobierno, creo que esa es la respuesta. Bueno ministro, pues ojalá salga adelante esta propuesta porque en Colombia necesitamos consenso a partir del disenso. Muchas gracias por atendernos a esta hora en Red Más Noticias y ojalá que lo pueda sacar adelante. Giovanni, muchísimas gracias, yo creo que es una invitación a medios de comunicación, a las fuerzas políticas y sociales. Llevamos dos meses conversando con todas esas fuerzas, escuchando propuestas, escuchando ideas. Esto es un punto de partida, Giovanni, no un punto de llegada. Es abrir una discusión, que podamos hablarnos, que podamos escucharnos y que podamos construir entre todos y que podamos, Giovanni, superar este debate de si elecciones o no, de reelección o no, superar este debate de la violencia y de alguna manera comprometernos todos para ese acuerdo son unas bases mínimas para luchar contra la violencia y defender la democracia en Colombia. Creo que todos podemos estar de acuerdo en esos principios. O sea, yo puedo decir, este no va a ser un acuerdo entre políticos y no va a ser un acuerdo entre nosotros los colombianos. Pero sin duda alguna, mucho más allá del Capitolio y de los políticos, de hecho le cuento, estamos trabajando 16 pactos territoriales, que es el punto 3, para ampliar, para transformar esos 170 municipios PDET. Eso no es un tema de izquierda, derecha, de centro, liberal o conservador. Si no cambiamos las condiciones de vida de esos 7 millones de colombianos que viven allá, no vamos a garantizar nunca que superemos la violencia. Y estamos haciendo 16 pactos, ¿con quién? Porque es un pacto, es un acuerdo nacional que viene desde abajo, con alcaldes, con comunidades, con gobernadores, con sector privado de esas regiones, para que todos nos volquemos hacia esos territorios y podamos transformarlos. Y lo que pretendemos es que esos 16 pactos hagan parte del acuerdo nacional de que estamos hablando. Y hay una conversación abierta, yo creo que es lo importante para el país, Giovanni. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, y lo dejo porque usted tiene una agenda tremenda. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Red Manoticias. ¡Feliz noche! Muy amable, muchas gracias. Bueno, Paula Mauricio, pues ahí está, ese es el gran acuerdo nacional. Miren, esta es una idea de Juan Fernando Cristo, esta es una idea de él, por eso llegó a este gobierno. Él es un componedor, él es una persona que tiende puentes, que trata de hablar con todos los partidos para tratar de llegar a un consenso, pero ojo, a partir del disenso, aquí no se está imponiendo absolutamente nada, a que todos los partidos puedan cesar esta polarización y se pueda salir adelante y no quedarnos en ese hueco en el que estamos en este momento estancados. Dos comentarios. El tema de la idea de Humberto de la Calle de suspender elecciones, miren, no es una idea nueva, porque en Colombia hay voto democrático, pero la idea es voto democrático libre. Y con estas cifras que yo le decía al señor ministro, donde el Clan del Golfo está en 392 pueblos, las disidencias en 299 y el ELN en 231, son cifras de la Fundación Ideas para la Paz, ¿usted cómo va a hacer elecciones allá? Por eso la idea de suspenderlo. Al gobierno dice no, él dice que el acuerdo es para recuperar la seguridad en esas zonas, pues ojalá, porque si bien es cierto, votaciones en unas poblaciones cooptadas por grupos criminales, pues eso no es un voto libre. Ese es el primer punto. Y el segundo, desescalar el lenguaje. Empieza por el presidente, el ministro dice que lo va a hacer, pues ojalá, porque eso no le sirve a nadie. Y eso pasa por el trino, como se lo dijo al ministro. El presidente no ha dicho nimo en su trino. Y ese es el trino más activo de Colombia. Paula, no ha dicho nada el presidente, pues ojalá no diga nada todavía, para que el ministro Cristo tenga el espacio de llegar a acuerdos y consensos. A mí personalmente me parece una buena iniciativa. ¿Ustedes cómo la ven? Pues Giovanni, ahí es donde está la bolita. Sin lugar a dudas, como dice el ministro Cristo, la invitación es para todos. Yo creo que aquí todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esta polarización, pues de una vez por todas, como que se derrote y ya pasemos a otra fase. Lo que pasa es que esto también tiene que comenzar con el ejemplo en casa, del presidente para abajo, con hechos, empezando a llevar esto a la práctica. Pero mire, los más detallistas, como usted, se han fijado en eso, en que el presidente Petro no le dio ni retuit, ni me gusta, Mauricio, a estos mensajes en redes sociales del ministro hablando del Acuerdo Nacional. Entonces algunos dicen esto es muy diciente. Por un lado va el ministro, por otro lado va el presidente y así difícil. Incluso hay algunos más suspicaces que dicen que es que el ministro Cristo está impulsando esto pues porque él tiene intereses en lanzarse a la presidencia en las próximas elecciones y que por eso es él el que está cobriendo las banderas del Acuerdo Nacional independientemente de lo que esté pensando el gobierno, el presidente Petro específicamente. Eso por un lado y lo que tiene que ver con el tema de suspender las elecciones hombre, Mauricio, pues complicado también porque eso es ceder a los violentos. Ahí están los dos temas Paula y Giovanni planteados. Por una parte lo que nos menciona el doctor Humberto de la Calle que para mucha gente pues es descabellado suspender elecciones en los municipios más afectados, etcétera, etcétera, pero no obsta para que llamemos la atención sobre la naturaleza del problema. ¿De qué problema estamos hablando? Ustedes han visto las cifras que dice la Fundación Ida para la Paz sobre la presencia del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, algunos de esos grupos están simultáneamente en un mismo municipio, hay un grupo y hay el otro grupo, entonces hay que hacer sumas y hay que hacer restas y nos vamos con las cifras de la Defensoría del Pueblo. 572 municipios en Colombia tienen influencia o riesgo de influencia de grupos armados, riesgo de influencia política, influencia militar o armada a estas alturas. ¿Qué es 572 municipios del país? Es el 51% de los municipios del país. Cuando el 51% de los municipios del país cifra que arrancando este gobierno era mucho menor, pero que se ha ido incrementando y se ha ido expandiendo gracias a la obra inútil de la paz total hasta el momento, inútil para efectos prácticos y positivos del país, útil para esta expansión de los grupos al margen de la ley, cuando más de la mitad de los municipios, insisto, del país tienen influencia de grupos armados, creo que el llamado de atención del doctor Humberto de la Calle hay que pararle bolas. No sé cuál sea la solución. Algunos de los consultados nos decían no, la fuerza pública tiene que garantizar la realización de elecciones. Sí, una cosa es garantizar la realización de elecciones y otra cosa es que el voto de quienes han estado hasta el día antes de que llegue a la fuerza pública bajo el control de grupos al margen de la ley puedan votar libremente. Un problema al que hay que pararle bolas. Y nos vamos al acuerdo nacional. Yo creo que el ministro Cristo no toma decisiones autónomamente. Yo creo que esto lo ha consultado con el presidente, pero no porque lo haya consultado con el presidente estas cinco propuestas quiere decir que el presidente esté totalmente de acuerdo o esté dispuesto a actuar en consecuencia. Dicho sea de paso, dos de los componentes de la propuesta de acuerdo nacional son muy graciosos por decirlo menos porque son hacer cumplir la ley. Que se cumplan las reglas del juego, que no haya extensión del periodo presidencial y que no haya reelección, eso es la ley, eso que parte de un acuerdo no, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la constitución. Algo similar con la hostilidad permanente en los diálogos, con el no garantizar los derechos políticos de la gente. Los otros tres componentes son interesantes, son para discutir y para desarrollar, pero creo yo que en el fondo la pregunta de si el presidente va a ser el primero en recoger la piedra cuando se trate de debate político nacional es algo que está por verse. ¡Gracias!